¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tuviera ganzúa Vamos a tener que hacer un viajecito al oeste este paso No sé, sinceramente nadie nos limita No solo la imaginación Pues vamos a saludar por allí a ver que... Ah, venga No, no, no Rrito Implemente Es un estudio En este espacio Como�� No, très Pos Citizens Un coyote. Por lo que sea Tizina parecía que quería cazar un coyote. Dicen que los caballos se parecen a sus sueños. Ciertamente a mi de vez en cuando también me gusta cazar. Y pensar que probablemente esto sea mío pronto. Ah, por cierto. ¿Querré que le enseñe lo que los señores agentes no encontraron nunca? Sígueme. ¿Ustedes se acuerdan de que estuvieron peleando siempre con la salida trasera de las minas? Sí. Ya se las voy a presentar. Era simplemente echarle algo de imaginación. Realmente no es tan útil. Bueno, si está en mitad de una persecución. Se podría decir que es bastante útil. Dejamos en mitad de una persecución. No más que salir no se pudiera comentar. No se desconocen a nosotros. Exactamente. A ver si adivina dónde está la entrada. Vaya, vaya. ¿Qué vemos aquí? Digamos que no es la primera vez que utilizo esto. Pues esto es literalmente lo que estaban pidiendo. Y yo tampoco. Sería fácil atrincherarte aquí según van bajando el aso disparo. Esa. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Digamos que no me llevo bien por las escaleras. Ay. Me meto en cuenta. Cuánto escudida que es claustrofóbico. Y bueno, hay aquí un poema. Si bajas primero como para que te encuentren. Eh, lo sé. No 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 sé de muy bien. i'm ready i'm ready i'm ready i'm ready venga adios i'm ready 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 i repeat i'm ready i came from your一个 i said i told you that la casa eh señorita? entonces me pondré en ver, en serio ya lo veo, que está en serio? eh usted se la fue a casa no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no 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 mi corazón eh usted me dijo que me gustes en serio oh 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 esa le llamo distracción ajá oh 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 life Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.